Venga, vuelvo a estar aquí. 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 ¿En serio? Bueno, al menos ya aprendí a arreglarlo. Vale, voy a continuar. Es una estupidez. Yo, en ese caso, tendré que tomar medidas drásticas. Ah, mi cabeza se desmorona. Dragón, permite... No, ni... Que aparezca como armadura de ultrapoder. ¡Adelante! Tío, diría bastante... Bastante un puto mierda. Siempre se te escapa el gilipollas ese. ¡Vamos, hazlo! Todavía no has vencido. Chao, chao, chao. Chao, chao, chao. Necio. Oh, oh, dragón. Devuélveme mi poder. Esta vez me desharé de ese monigote. ¡Basta! ¡Basta! Ya no te necesito. Muere y dame tu poder. ¡No, no! ¡Alto! ¡Otra oportunidad! Así que has venido. Dragón Valor. Se dice que el nombre es cutre de cojones. Por supuesto. Te escondes en un panteón. ¡Será tu tumba! Fíjate, Erina. Esta vez lo destruiré del todo. Ya, no te recuperan nada. Es una batalla a muerte con cuchillos. Primer golpe rápido. Ah, ya recuerdo. Si hacías eso, te pegaba unas hostias. Y al menos... En serio. Pero una cosa. ¡Uf! ¡Uf! Puedo hacer una mina y una curación y ahora aguanto uff fase 2 Puedo hacer una mina y ahora supongo que tendré la ruta de alimentar porque no he salvado a la princesa Erina, he vengado tu muerte Pero Erina, ¿qué hago ahora? No queda nada más por hacer Nada Al derrotar a los enemigos de su hermana la razón de vivir de Clovis se desvaneció y decidió abandonar el recién liberado reino de Raxes O sea, no me caso con la princesa Ahí está Carolina decidió acompañarlo en su viaje para demostrarle su eterna gratitud Sí, ya sabemos qué gratitud le va a dar Pronto los dos empezaron a vivir juntos en la región de Cadeli y no tardaron en dar a luz a un saludable niño ¡Ahí estamos! Su nombre fue Codel Oh, Codel Oh, sí Bueno, da igual Dragón de dos cabezas Hay que pensar en eso Dragón de dos cabezas de fuego Vale Legendario Dragón Valor que acabó con el dragón y los caballeros de Azale que asolaban Raxes Vale Salvada de los demonios en la frontera de Raxes por Clovis era inventora de Cadeli hijo de Clovis el dragón valor y Caroline la invertora Y ahora manejo a Clovis digo, a Codel Vale Prefiero guardar en una distinta No sirve de nada porque tendría que haber guardado en la decisión de liberar a la princesa Pero bueno Culpa mía Sobre tendré que pasarme el juego otra vez pero no tengo que grabarlo Yo tengo que grabar la batalla contra ¿Ves? Guerrero loco O guerrero loco El dragón de dos cabezas Y era pirata Cómo no Para enseñar a su hijo Codel perfectamente el arte de la espada Clovis desapareció repentinamente sin decir nada a la familia Típico de Clovis Carolina Carolina se quedó con su hijo y esperó con la creencia de que su esposo volvería No va a volver Pero no había ninguna noticia de él El bastante hijo de puta Pronto para ganarse la vida Codel hizo uso del manejo de la espada que le había enseñado su padre y se fue a por los piratas Típico de niño que acaba de aprender a manejar una espada Vamos a por piratas Es que esta historia parece hecha por niños de tres años Pero aún así no sé por qué me gusta tanto Puto Codel Es que parece Rambo Genial Hoy hemos vuelto a ganar fácilmente Tenemos mucho dinero y ahora vámonos de aquí Hey vosotros ¿Cómo dejáis una dama encerrada así? ¿Oís esa voz? Vamos ¡Liberarla! ¿Eh? Por aquí hay una chica muy de... bulliciosa Tal vez esté más hacia adentro ¿Quién eres tú? ¿Eh? Esos piratas idiotas te han comprado o te han capturado para venderte No es opción de que vayan a coñones voluntariamente Bueno Da igual Te rescataré por 50 monedas de oro ¿Qué te parece? Otro gilipollas En serio Eres un ladrón ¿Aceptar dinero de piratas? Me das asco Qué mujer tan desagradable Bueno Como quieras Porque todos son aquí súper rudos ¿Sabes que lo pregonaré? ¿Eh? Ni siquiera yo tampoco lo entero Sé quién eres Gaviota Codel el pirata ¿Verdad? También conocido como tiburón o ballena asesina Joder Qué nombres de mierda El tiburón aún me Pero el de ballena asesina Me cago en tu madre Cállate Ya te he aguantado bastante No me caes bien No sé Esta es una de las rutas ¿Verdad? Me da igual Libérame ya Mira que encontrarme aquí con A gaviota Codel Gaviota Joder A mí llamarme Petirrojo Lo siento Pero si digo que estás aquí Codel ¿Qué pasaría? Incluso a ti te costaría escapar ¿No es cierto? Realmente Si lo manejo yo Me hago mucho Entiendes Entiendo lo que dices Caramba Qué gratitud más extraña Supongo que De qué quería decir Extraña No me dio tiempo Ponerlo en el tomo Bueno Sácame de aquí Esa espada Azos ¿Verdad? Hasta ¿Eso robaste? ¿Qué? ¿Esta es la espada De Azos Así es ¿No lo sabías? Pero ¿Tú quién eres? Tu hermana secreta Oh Dios mío Este tío ¿Qué? ¿Qué está pasando aquí? Ajá Es el viejo Robert Joder Tú y otra vez Tú una y otra vez Y ahora ¿Qué querrás Robarme Mi gran tesoro? Ah por supuesto Me la llevo Por cierto Me llamo Fana ¿Eh? ¿Por qué me dices Eso de repente? Porque si mueres No sabrás mi nombre ¿Verdad? Tranquila No voy a morir ¡Ja! No tengo por qué morir Aquí tienes Viejo Un corte al aire ¿Cómo te atreves A llamarme viejo? Solo tengo 31 años Capitón Es que me encanta mucho Ahora estoy ocupado Me ocuparé de eso después Estoy enfadándome Tenéis que escucharme Una partida de caballeros Persiga a los piratas ¿Qué? Maldición Entonces te lo dejaré A ti luchar contra él Mejor Porque una pelea de vos Así de primeras Si huyes Serás pasto De los tiburones He entendido No va a huir Lo voy a matar ¡A la orden señor! Este me lo voy a cargar rapidito Creo que estos son Más o menos Como los rinos Eso significa Cártelas Verás conmigo Muy bien Pues adelante Saca ahí una metralleta Hola Tengo mis hechizos Tú no tienes Ninguno en la vida ¿Sabes? Y tú tampoco Aunque me estrella Porque recordad Todas las spades De dragón valor Cambiaban Con el heredero Vale Tengo que elegir puertas Voy a empezar Por esta Me temo ¿No? Pero aquí hay cajas Así que empezamos bien Vale Oro Oro Vale También conservo el oro Con más oro Y plata No está mal No está nada mal Aunque no es lo que quería Me fui a la vida máxima Ahora se pone Los hijos de puta Hijo de ¿En serio? Vaya Su mandita de palos Se abre esa puerta Así que voy Vale Por esta no se puede Venga Vale Escondido Vale 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 Bueno pues con este Puedo irme a cargar Las mierdas Esas Perfume 100 de oro Gratis Ahora me aparecerá Una poción de vida Si no no lo verás Justamente En este de aquí Me aparece una poción de vida Joder Poción de mano Ah pues no No sé lo que es eso Pero no vale Creo que había Mirad lo que vale No sé si me da Y aquí no va a aparecer Una poción de mana ¿Verdad? No No quiero ser cruel Pero mi defensa No ha subido Nunca Ni una vez Mana Eso sí que me gusta más Pantallazo azul Venga ya Bueno Bueno ¿Qué? Ok Hijos de Por nada Fue toda la vida Que acabo de conseguir Ninjas Bueno Los ninjas Son más facilitos Uno fuera Chave del camarote Son literalmente 10 de vida Gracias Pero si os veo venir Os lo tenéis más jodido Por olvidarme Abre la puerta Muchísimos Pantallazos azules En esta Uff ¿Dónde están Los arcos Cuando Créeme Os tengo matado Con vuestras Rubias ballestas De pequeño Te he matado Y ya está Hijo de puta Eh Un libro Gravedad Ciclón Es decir Gravedad Ya ya Es ciclón Es el Bueno Gravedad Para mí Nunca me pareció Un puto ciclón Era una puta bola De color negro Que se movía Por la puta pantalla Una victoria muy fácil Una victoria muy fácil Adiós Esa partida de caballeros es débil Tiene dificultades para avanzar Bien Bien Bueno Me la aspiro ¿Sabes nadar? Bueno Vale Salta Hay poca distancia Hasta el puerto ¿Qué harás tú? Robar más Ir también Por supuesto Al puerto O a matar La decía yo No tengo más remedio ¿Qué harás tú? ¿Qué harás tú? T мешais Un b軽 Un b sadness Eso es Un��서 ¿Qué harás tú? Sés Quốc ¿Qué harás tú? Un b Un b ¡Gracias! Vaya, se me ha desconectado el mando, pero bueno, ahora que tengo un truco, jajaja, aunque claro me llevo un ratito, ya está. Tengo que probar el nuevo poder, la verdad, ya está. ¡Mira que ciclón tan normal! Esto es un ciclón, claramente es una habilidad de viento. ¡Vamos a ver la habilidad de viento! Vamos a esperar que se gunde un poco. Que habilidad de viento tan normal No, 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 no Cuánto cuesta, por cierto Pues es de mis favoritas Cinco Bueno, no Puedo Permitirme Todo sea por perma Manejar ciclón, tío No sé, es mi señora mandándome mensajitos. No, mejor tengo que ir para abajo y abrir las otras cajas. Estrellas, no, tío. Me ha venido un deraboo muy desagradable, que las mataba si me multiplicaban. Ah, pues no. Ah, vale, ya recuerdo. Son como la mierda. Esa de los cojones. Vale. Yo soy ahora mismo. Ah, que no es por aquí. Tengo que tener que ir más para la deuda. Mierda. Claro, si me golpean. Unos menos. Hijo de... ¡San cabrones! ¡Hijos de puta! Me cago en su puta madre. Vale, venga. Vamos a ir más encabronados que antes. Me cago en Dios. Vas a ver lo que es estar encabronado. Espero que no se me sigan tonto. El de fuerza. Sí, sí, sí. ¡Uh, cuánto daño! No. No. ¡Gracias! 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 ¡Pueden tomar por culo! Mi venganza estaba en esto de aquí, quiero recordar. ¡Gracias! 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 ¡Tío! ¡En serio! ¡Iros al carajo! ¡Pues nada! ¡Nada! ¡Tú ya estás muerto, compañero! ¡No estás fuera! ¡No intentes! ¡Nada! ¡No! Voy a aguantarme, porque creo que puedo encontrar otra poción de vida. ¡O una demana! ¡O una demana! ¡Gracias! 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 No me he movido, pero vale. voy a tratar mucho por culo en serio no puedes disparar por encima de esa mina no creo que me van a encontrar vida por 4 enemigos que guay 2 fuera 3 fuera libro de que naranja o trueno no voy a curarme porque a lo mejor ahora voy a batir ni compro cosas comerciante es a ver si voy a irlo dejando por aquí no 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 voy a irlo dejando por aquí